¡Largaron el premio llano! Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista. El 6, Reina del Amazonas. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 2. Nemekite pasa a la tercera ubicación. Viene corriendo por dentro el 1, la de Texas. Cuarta ubicación abierta se desempeña el 7, Era Bushima. Más atrás lo viene haciendo el 3, Apegoria. A tres cuartos cuerpos se desempeña el 5, Miba Variana cierra la marcha el 4, Contras. Pasaron los 400 iniciales en 23-08, no hay variantes. Siempre dominando las acciones el 6, Reina del Amazonas. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Nemekite pasa. La tercera ubicación lo hace por el lado interior de la pista el 1, la de Texas. Cuarta y abierta se desempeña el 7, Era Bushima. Más atrás viene ganando terreno el 3, Apegoria. Los 800 en 45-60. Siempre con el 6, Reina del Amazonas. Marcando el camino, las participantes de la tercera vuelcan el codo. Ya están en la recta final. Últimos 600 metros de carrera. Siempre con el 6, Reina del Amazonas en la delantera. Ahora estira la cabeza de ventaja sobre el 2, Nemekite pasa. Hacia la tercera ubicación va resueltamente en busca de los puestos vanguardia abierta al 3, Apegoria. Últimos 300 metros de carrera. Varias competidoras en lucha por la primera ubicación. Domina abierta al 3, Apegoria. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el 6, Reina del Amazonas. La tercera ubicación para el 2, Nemekite pasa. Últimos 100 metros de carrera. Corre con el triunfo asegurado el 3, Apegoria. Estira apreciable ventaja sobre el 6, Reina del Amazonas. Y cruzaron el disco.